Con ustedes, Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Chow, 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 chow Para ir, para bailar, para gozar A todo el mundo le va a gustar Robert Jr. Chow A ti te va a encantar Busca buena para angular Entretenimiento A que te va a enterar de todo lo bueno Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow Chow, 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 chow Robert Jr. Chow Lo máximo de la televisión Actuarícete Un show para reír, bailar y gozar Con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Chow Chow, 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 chow Televisión moderna A nivel de los grandes Cuando tú te vayas Que volverás Cuando tú te vayas Que volverás Dame tu boca, mamita Dame tu boca, mamita Dicen que eres duro de la cintura Meneate, mamita Meneate, mamita Con sabrosura Cuando yo la veo Es su mini palda Cuando yo la veo Es su mini palda Feliz caterrónica Bueno, bueno Vamos a besar What's up? Vámonos por la calle Para la discoteca de rumba Vamos a la calle Vamos a la calle La noche es para la luz La noche es para la calle La noche es para la calle Soñé que yo estaba Entre tus caricias En un mundo lleno De gran alegría No sabía tu nombre Meneate, mamita Meneate, mamita Meneate, mamita Meneate, mamita Meneate, mamita Meneate, mamita Moreno 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 No te pega, no te pega suerte Porque mi tiempo no te traigo Yo no quiero que siempre te pega Eso te pega, eso te nega Eso te pega, amor Dame tu boca mamita Dame tu boca mamita Dame un besito La boca que yo no aguanto mamita Oro Negro Para gozar un especial completo Desde Los Mina Puerto Rico, Nueva York Estamos aquí mi gente con Oro Negro ¿Qué pasó? La bulla, tenemos público Un aplauso Ampacame, ampacame Mira Estamos aquí para hacerte un especial de televisión Robert Junior Show Recuerda que no vamos a hacerlo así Como lo hacen nosotros Vamos a hacerlo orgánico Porque tú eres Oro Negro Y yo soy Robert Junior Y vamos a hacer una mezcla De los mejores mambo Que tú has compuesto Para diferentes artistas Y en tu orquesta Oro Negro Yo soy Robert Junior Para los que no me conocen Y vamos a hacer un especial Y vamos a hacer un especial con todo el contenido de la trayectoria musical de Domingo Peguero Oro Negro Y este piano que ustedes pueden apreciar es aquí vamos a tocar algunos mambos de las composiciones inéditas Que Domingo Peguero ha realizado por los últimos 30 años Vamos a dar inicio ¿Qué te parece? Antes que nada quiero saludarle a darles la gracia, la oportunidad Ya yo quería arrancar porque a mí me gusta la música A mí me gusta Hay que darle gracias a Dios porque estamos aquí reunidos haciendo una cosita bien chévere con Robert Junior Claro que sí Bueno, tú me pediste tu boca Antes que la toque Espérate porque eso no es así Los caramelos no se dan de una vez Espérate Dame tu boca Fue ejecutada al público Y creada de un servidor Domingo Peguero Composición inédita, música, arreglo, dirección musical Y la primera voz que sale en 1984 José Medina, uno de tus vocalistas Ejecutó, dame tu boca en tu versión Vamos a aclarar eso Vamos por partes Vamos por partes Primero fue el primer producto que yo cuando llegué a los 80 a Puerto Rico 1980 en Puerto Rico Tus inicios Mis inicios Fue la cintura La cintura Mira que de eso hablamos detrás de cámara De que el tema Menea tu cintura, menea tu cintura Yo juraba desde niño, desde niño Juraba que esa versión Y composición Era de Fernando Villalona Pero me llevé tremenda sorpresa Que no Que es tu composición Y que José Medina, tu cantante, vocalista Ejecuta esos colores de voz Habían varios cantantes Entre José Medina, Tabandiraya Habían varios Menea la cintura, menea la cintura Que sabrosita Que sabrosita El primer tema que sonó de un negocio de esa producción No fue la cintura, fue ¿Qué será? ¿Cómo? El mambo de tu cintura No, no el mambo Otro tema llamado ¿Qué será? Fue el primer tema que sonó en la radio Antes que la cintura Antes que la cintura Mira, mira, mira Ay, ay, ¿qué será? Ay, lo que tendrá Eso lo canto yo Este servidor No, no, no te acompañé Porque no recuerdo bien la letra Pero vamos Espérate que esto no es así No, no, no Productor Tírame la portada del LP 1984 Oro Negro Con su integrante Y con un flow a lo estilo John Secada Porque tú tenías un flow bonito Y siempre lo he tenido, siempre No, no, no Estamos hablando de la época Porque si hablamos de ahora Tú tienes otro flow ya Clasicón, pero bonito Clasicón, exacto Llegué a Puerto Rico como te dije Y tuve muchos amigos Pero quiero darle las gracias A todos los puertorriqueños Al pueblo de Puerto Rico Que me está viendo Que me hizo gente Porque el pueblo de Puerto Rico Me hizo gente Y yo le agradezco Ese es mi patria Yo vivo en mi patria Y ahí hay muchos amigos Tú estás hablando en todos los sentidos En todos los sentidos Porque Humanitario, musical Sí, todo Ahí yo estuve en mi primera casa Propia Ahí yo estuve en mi primer Mercedes Ah, para los que hablan de Puerto Rico Míralo ahí Cuidado Tu primera casa Tu primer Mercedes Ben Mercedes Ben Tu primera esposa Exacto Ahí Mi primera hija fue ahí también ¿Mega nació allá? No, no Yo tengo una hija mayor ¿Otra? Sí, en Puerto Rico O sea, yo tengo un cercamiento Un sentimiento muy cercano Pero en verdad Les tenemos que darle muchas gracias A los puertorriqueños Los puertorriqueños han sido muy solidarios Es muy importante decir Que allá vienen personas claves Que abrieron las puertas del merengue Como un Junior Bravo Un Guillodrón Un Pedro Arroyo Un Junior Soto Que el Pá descanse Gente buena Que nos dieron la oportunidad A todos los merengueros Y hay que mencionar a Luis Morales Y a todos los dominicanos Y a todos los puertorriqueños Que somos hermanos Claro que sí Claro que sí Claro que sí Bueno Estábamos en Puerto Rico Y tú comentabas Que allá Tu primera casa Tu primera esposa Tu primera hija Tus primeras composiciones Fueron en Los Minas Porque vamos a hablar de Los Minas Porque tú eres de De Los Minas De allá De donde es Lápiz Consciente De Los Minas Por eso tenemos que hablar exacto Eso fue el ciclo de Puerto Rico Pero desde Santo Domingo Yo me Desde Puerto Rico A vernos para Santo Domingo Porque estamos así Mi gente Esto es para atrás para adelante Está bien Tuvimos Yo soy de Los Minas Criado ahí Por la directora De la Academia Infantil Iris del Valle En Los Minas Todo el mundo la conoce La Academia Infantil Iris del Valle Que todo el mundo Incluso es una ilustre dominicana Tú me estás hablando De tu maestra De mi mamá De estos inicios Tu mamá y tu maestra Todo Miedo Come Formó la música Doña Iris Del Valle La profe Que en paz descanse Que en paz descanse Ahí en esa casa Iban Balaguer Peña Gómez Todos los grandes Visitaron esa casa Incluso Yo fui el primero Que toqué Por decir así El primer piano Que le regaló Balaguer A mi madre ¿Escucharon eso mi gente? El primer piano Que le regaló Balaguer A tu madre A Doña Alicia Ahí fui yo Que lo toqué Para luego dar inicios A las clases A las clases Y todo eso Que lindo es esto Balaguer Trujillo le regaló Subterreno Y ella hizo la Academia Que lindo Tocaba flauta Entonces incluso Había una silla Donde Balaguer se sentó Que nadie se sentaba De palo Hay mucha historia Hay mucha historia Mira Hay que reconocer Que Desde Trujillo Hasta Balaguer Y otros presidentes más Han contribuido A la cultura A la música A los estudios A la ciencia No vamos a hablar Mucho de ciencia Porque los dominicanos No hay mucho científico Pero De la música Del arte Trujillo aportó mucho El merengue El merengue llegó A los grandes salones Gracias a Trujillo No es que yo tengo 60 años No Esos son datos Yo te voy a decir Una historia Simple del merengue Que mucha gente No sabe Rafael Solano No, no Rafael Un tal Rafael Atrás Papá Molina No, Papá Molina Fue un momento también No, Rafael Rafael no se Bueno El fin que El merengue no era No era El merengue era de batey No, que no lo querían Pambiche Era pambiche No, una cosa Que era el género Que no lo aceptaban La clase alta Si, al igual que la bachata A sus inicios Como cada género En sus inicios No lo quieren aceptar Pero tu sabes Como fue El merengue Le pusieron un bal A los blancos Y los blancos Perdón Creían que Era un bal Si Enganchando Para enganchar Compadre Pedro Juan Toca mucho Compadre Pedro Juan Valde El jaleo Compadre Pedro Juan Que está sabroso Con caltoro La 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 Compadre Pedro Juan Valde El jaleo Compadre Pedro Juan Que está sabroso La 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 Oye es un clásico Es un clásico Y ahí que viene eso El merengue Y así sucesivamente De esa entrada De salón Para enganchar En las altas Jerarquías Entonces nosotros Venimos con esas secuencias Esas escuelas De esos maestros Papa Molina Rafael Hernández Rafael Todo ese Joséito Mateo Toda esa Influencia Los arreglistas Los que son formados Entonces yo estudié En los Minas Luego paseé Al Conservatorio Nacional De Música Escuchen mi gente Que no es como La gente dice Que los mamberos No Hay que estudiar Hay que ser formado Domingo Peguero No es mambero Domingo Peguero No me encanta También Tú ejecutas Varios Varios Colores musicales Pero no eres mambero Pero hay que tener Una formación musical Omega si es mambero La Omega es mambero Creo que si Y entonces Yo estudié música No tenga miedo ¿Cómo que tú crees que sí? ¿Tú tienes miedo? No, no Para nada Miedo Y entonces ahí estudiaban Un montón Víctor White Bonnie Dione Coqui Acosta Coqui Acosta Coqui Acosta Mi hermano Todo ahí Hola Soy Coqui Acosta ¿Qué decir de mi hermano Oro Negro Domingo Peguero? Pues cosas bonitas Comenzamos prácticamente juntos En la música Uno de los músicos Con más talento Y con un tumbao sabroso Estuvo tocando con Fernando Villalona Y recuerdo que nos llevó A un grupo de amigos Del conservatorio Al helado Y dijo Muchacho Que no pase día 25 Nunca se me olvida Domingo Oro Negro Es para mí un hermano Me lleva por primera vez A la orquesta La proclama De Tomás Barrera Sí señor Y vamos juntos A ensayar por la Nicoladio Bando Por ahí Y luego pues pasamos Fuimos al estudio de grabación Recuerdo de Radamea La cena El caso es que Domingo y yo Venimos juntos De luchar en la música Y es hijo De una gran señora Iris del Valle Que fue realidad La que lo hizo músico A él y a su hermanita O sea que Domingo Es una gran estrella De la República Dominicana Un músico con un talento Inigualable Y un swing en ese piano Que Dios lo bendiga Domingo Te quiero Coque a Costa Calentando la pista Y estudiamos armonía Y nos especializamos Y de ahí partimos A hacer nuestro grupo Participé mucho En tu mucho grupo En todos los grupos Mira Domingo Yo participé Domingo Oro Negro Como le conté Desde el principio Estamos realizando Un especial de televisión De la trayectoria musical De Domingo Peguero Oro Negro Para gozar Para gozar Porque eso ¿Tú sabes que Oro Negro? Fue Fernando Háblame de Oro Negro Sí ¿Quién te bautizó Con ese nombre? Bueno Cuando yo estaba en los 70 Estuve con Fernando Villaroni Raulín En 1970 Tus inicios de 78 Y entonces Fernando Villaroni Me bautizó Como Oro Negro En el bosquecito de Baní Y de ahí Surgió ese Se movimiento Lo Negro Para gozar Lo Negro Pero tuve que inscribirlo Claro Porque hay muchos oportunistas Yo tengo un trademark Un oro negro Para gozar Aquí en Estados Unidos Y en Santo Domingo Y en Puerto Rico Así es mi gente Hay que registrar todo Porque a veces La idea coinciden O te la roban Entonces hay que registrar Las cosas Entonces por eso Yo puedo ir a Puerto Rico Tocar libremente Puedo tocar En los 51 estados Que hay aquí A mi no me paran No, no, no Pero no todos los artistas Tienen eso No, no Los derechos de autor De eso estamos hablando Con tu señor esposa Exacto Que es parte de tu Equipo de trabajo Y el nombre Ahí que Deben registrar Correcto Bueno Vamos a lo que Como estamos Desde delante para atrás Y de atrás para adelante Claro Hay una composición De Una composición Que volvió a renacer En la juventud A nivel mundial Centro, Sudamérica Y Europa Dame tu boca La que tu grabaste En 1984 86 86 En tu primer LP Me imagino No, no Tu segundo LP Ese fue El tercer LP El tercer LP 1987 Correcto Dame tu boca Mamita Dame tu boca Mamita Dame un besito Ahora Te llamo Con tu mamita Bueno Resulta que muchas personas Piensan Dame tu boca Tu recientemente La compusiste La adquiriste Pero vamos a hablar De lo que Ha hecho Lo que tu hiciste Junto a Fernando Villalona Con esos colores musicales Que lo reviviste En la voz De Fernando Villalona Tu boca fue un hit Grandísimo En Puerto Rico En oro negro Con oro negro Si Rompió los récords De 20 Incluso está En la revista Bilboa Los primeros lugares El récord de 20 Ayúdame ahí Ayúdame ahí Porque no Gugulie Dame tu boca Cuánto Ayúdame con ese dato Tú tenías que vender Disco ahí Claro Ahí no era Disque que Youtube Que yo le pongo Que tú pagas 50 mil views Fueron miles y miles Bueno Rompió el récord Y había que dejar La piel Exactamente Y entonces Tu boca fue un hit Porque yo llegué A Puerto Rico Con la influencia De Fernando Villalona Que todo el mundo me dijo ¿Por qué tú te pareces? Yo vengo con esa influencia El único que lo conoce Óyeme Yo puedo dar el fe Y testigo Quizá no sea el único Pero soy Parte De los privilegiados Si hay dos o tres Tú eres uno No creo que hay muchos Que lo conocen Al Mayimbe Musicalmente No Mira Yo vi En las redes sociales Un en vivo Que tú realizaste Donde Se estaban montando Las voces De Dame tu boca En tu hogar En tu estudio Que tú tienes tu estudio Aquí esto es parte De tu hogar Y vi como tú dirigías Fernando Villalona Y vi como Fernando Villalona Se dejaba llevar Y enganchaba En tu melodía Del piano Y yo no vi Ningún gesto De que No Como molesto Como alguno Con un ego No vi ese ego En Villalona No vi ese ego Es una dama Es mi madre Una dama De hombre No Una dama Cuando yo Una dama Es un caballero Es mi maestro Mi mentor Mi amigo Como un padre Y Fernando jamás Al contrario Fernando le encanta Trabajar conmigo Porque somos como Una bancuerna ¿Tú has visto Cómo era Sonio Valle Y Wilfrido Vargas? Si, si, si Somos él y yo Porque nos conocemos Fernando hay que saberle Arreglar Tiene que haber melodía Sentimiento Un piano No es todo el mundo Que puede decir Yo le puedo arreglar A Fernando No, no Mira El productor Samuel Samuel Vargas Es nuestro productor Ok Yo espero que tú Me hayas puesto ahí La portada De Dame tu boca Con Fernando Villalona Y Oro Negro Mira Ya cantamos Ya hicimos el mambo De tu boca Vamos Un, dos, tres Dame tu boca Mamita Dame tu boca Mamita Dame un besito Que yo no aguanto Mami En este mundo No hay En este mundo No hay Una boca Tan preciosa Como la tuya Mami Ay Bien A la otra A la otra Oh, te gusta Ok Eso Oye Pero eso Eso es lo que invito A tu esposa No No Dí otra cosa Que te van a matar A tu esposa Pero mira Antes de De ser tu boca Con Fernando Trabajar Pero no me contestaste No No Espérate Tú tienes que hablar Si no hablas ahora Vamos a tener problemas Esa composición ¿A quién tú se la inspiraste? Nunca Yo nunca he escrito Para De que den un despecho La única canción Que yo escribí Que sí Te puedo decir Que me tocó Y se la escribí Esa persona Fue mi madre Y una canción Se llama madre Vamos Vamos Que rompió Madre Me gustó la bachata No Eso Eso se pegó En Puerto Rico Está dicho Dame tu boca Es una inspiración De una imaginación De una imaginación Ok Entonces Pero antes de hacer eso A Fernando Yo hice Armonizar Vamos para allá Ahora Pero espérate No me mezcle Las cosas Ok Vamos a hablar De la composición De tu madre Que esa bachata Un estilo único La interpretación Que tú hiciste El arreglo musical No se parece a nadie A nadie Y ahí tú no te escuchas Ni como Anthony Santos Ni como Luis Segura Yo no te escuchas Ni como Zacarías Ferreira Tú te escuchas bien Te escuchas Tranquilo La interpretación tuya De esa bachata Oye A mí me encantó El video Los fogones en leña Produtor Tírame Tírame La secuencia Del video De tu madre De la canción De Oro Negro Te fuiste allá A tu pueblo A los fogones De Palo y leña Mira Tú sabes algo A mí no me da vergüenza Me recuerda Mi infancia También Porque mi madre Es de Bona Que en paz Descanse Ella llevó El campo A la capital Mi madre Tenía Gallina Conejo Nosotros Lo que Mata De Tenía un campo En el patio Y su fogón Y su vaina De leña Y eso me acordó Mi niñez Pero ese video Es muy bonito Orgánico Hicimos Tratamos de hacer algo sencillo Porque bueno Pero cuando yo Realicé ese tema Que compuse ese tema Madre Fue en Miami Yo me había retirado Un poco de la música Viví en Miami En el 2008 Fue eso 2010 Estaba tu madre En vida todavía Si estaba en vida Pero ella falleció Entonces eso me Llegó a escuchar La canción ella No Me pegó muy duro Entonces la escribí Y se la mandé No me llores No me llores No, no, no No me llores Que ella está muy orgullosa De ti Sí, doña Alicia Muy orgullosa De ti Y tu padre Así mismo Y yo se lo envía Al señor Pedro Arroyo De Z93 En Puerto Rico Pedro Arroyo De Z93 En Paz de Cáncer Señora Estamos hablando De datos Espérate Pedro Arroyo Y me dijo Esto es lo más grande Que tú has querido En tu vida ¿Viste lo que te dije? ¿Viste? ¿Viste? Y me dijo ¿Por qué? Tú sabrás Acércate un poquito Y cuando ese hombre Pautó eso En esa emisora Todo el mundo Tuvo que tocar Madre Porque no hubo Bueno, yo saqué No lo quiero Para que no se diga Mar Bueno, que es Modestamente Y apareció Una persona sumamente humilde Pero yo saqué De circulación En la radio A todos los menderos Con esa canción Mira Hablando de ese tema De la madre A mí me tocó El 10 de mayo El 26 de mayo Me tocó En New Jersey Cantar Y cantar En Nua Cantar con En un concierto De Leonardo Paniagua Me invitaron Como un nuevo talento Yo canté Tres canciones Dentro de esas tres canciones Canté La de Sergio Valga Madre mía No te preocupes Madre mía Bueno, ahí Te cuento Que cuando iba por mitad Empecé a llorar Y yo seguí con mi voz Quebrada Y terminé la canción Muchas personas Pensaron que era Que yo no sabía cantar Y pero después Cuando me pasó La emoción Que no se me pasó Yo digo La recuperé un poco Volví a los estribillos Y afiné Pero te digo Que a veces Uno dice Que no Pero sí Pero te quiebra Te quiebra Madre una hermano Entonces de eso se trata Cuando tú escribes Lloré ahí En frente a Más de 800 gente Que había en el salón Cuando tú escribes Con ese sentimiento Ese sufrimiento Eso se transmite Al público Al pueblo Y eso es lo que le llega Y madre fue un himno En Puerto Rico Y todavía lo ponen Oye, dice así Soñé que yo estaba Entre tus caricias En un mundo lleno De gran alegría No sabía tu nombre Ni te conocía Y tu corazón Junto a mi latía Madre Madre Síguelo, síguelo, síguelo Nadie como tú Ejemplo y virtud Madre 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 Nadie como tú Eje Wow, hermano Tremendo Mi vieja, mi vieja Mi madre tenía como 45 años Cuando yo vine A abrir los ojos Yo Vi a unos padres Ancianos Yo vi padres Mi padre Yo afino mucho Con los ancianos Afino mucho Todos mis mejores amigos Son de edad Pues cuando ya Yo tenía mis años De niñez Que yo Pensé a mirar Yo vi Mis padres Mis padres A mí me decían Mis amiguitos Que si eran mis abuelos Pues te digo Que En ese En esa secuencia De tiempo Me querían meter A la Marina Naval Porque mi padre fue marino Y militar Y músico de acordeonista En la banda musical Y él dijo Yo necesito que tú Me cumpla este deseo Porque tú eres mi último hijo Para hablar Y yo O eres O eres Militar O eres músico Y yo Y bueno Me rechazaron allá Porque no tenía La edad Y mi secundaria No lo había terminado Entonces nos fuimos Por la música Y ahí comencé A estudiar Y enganché En el grupo Fuera de control En el 1998 Producción Tírame Tírame los videos Ahí como hablamos 1998 Fuera de control Y ahí Enganché Y mi padre En vida Se gozó Su deseo papá Yo en el grupo Fuera de control En todos los programas De televisión Y rompiendo los periódicos Y yo sin darme cuenta Cumplí un deseo De mi padre Y yo no sabía Lo que estaba haciendo Ahora que no está Tiene su valor Madre No me llores No me llores No me llores No me llores Hubieron mucho éxito Después de madre Digo Después de la cintura Tu boca Vino Juana Hubieron mucho Yo tengo más de 10 producciones En el mercado De eso vamos a hablar De tus De tus intérpretes Integrantes De Oro Oro Negro Van José Oro Negro Pagosá Dime Oro Negro Pagosá Esta Rey Esta Juan Aria Todos han trascendido Han tenido su orquesta Como todo este negocio Algunos Alta Otro baja Bueno Algunos se han retirado Los otros están en En el cristianismo Pero le deseo lo mejor A todos mis compañeros Que los quiero mucho Hola Hola que tal mi gente Les habla Daris Contreras En esta ocasión Quiero hablar De un gran amigo Y hermano Y maestro De la música Él se llama Originalmente Domingo Peguero Pero sé que La mayoría No lo conocen Con ese nombre Pero cuando hablamos De Oro Negro Que fue con el nombre Que lo bautizó Fernando Fernando Villalona El Mayimbe Cuando él militó En su orquesta En los años 80 Ahí si se acuerdan de él Oro Negro Que aparte de todo Somos del mismo barrio De los Mina Recuerdo cuando Su querida abuela La cual era La directora De la academia Iris del Valle Pues Le daba las primeras Nociones De música A este Gran amigo Y después de ahí Pues Pasó al Conservatorio Nacional de Música Luego Expandió sus estudios Por los Estados Unidos En esos En esos años Fue llamado Por Johnny el Bravo Para que militara Diferentes Diferentes Orquesta Que él era Quien dice El que manejaba Todas Todas Estas agrupaciones Hasta que después A mediados De los 80 Por ahí Él decide hacer Su propia agrupación Oro Negro Oro Negro De verdad Oro Negro Te deseo lo mejor Y que siga triunfando Que siga Vamos a seguir luchando Por nuestro merengue Nuestra identidad Sigue para adelante hermano Y ya tú sabes Y ya tú sabes Seguimos con Oro Negro Para gozar Bendiciones Tu colega Tu colega Mira Hablando de Vamos para atrás Ahora Hablando de Tu boca Tú tienes que darme datos Porque eso no es así Dame datos ¿Por dónde va el ranking En Spotify? ¿Por dónde va tu boca? Porque tú estás Sonriéndote mucho Con ese tema Te estás sonriendo mucho ¿Por dónde va Los numeritos De tu boca? Bien 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 Ha funcionado La gente Le ha gustado No puede dame números Ya cuántos reproducciones En Spotify 50 mil 100 mil Unos numeritos Pero gracias a Dios Lo que queremos es Y estoy tratando de convencer Seguirlo de convenciendo A Fernando Que siga grabando No solamente conmigo Con otros artistas también Que siga grabando Que nos unamos Para que la calidad Del merengue Vuelva otra vez Una pregunta clave Una pregunta clave ¿Tú estás inscrito En la Academia De los Latin Grammy? Porque hay que inscribirse ahí Para que te nominen Eso es real Si tú no estás inscrito No te nominas Está inscrito Yo pertenezco A la distribución De CD Baby Y CD Baby Se encarga de todo No, no, no Estamos hablando De la Academia De los Grammy Latin Grammy Ah, pues párate Para que reciba tu Grammy Como el merengue del año Te lo estoy diciendo ¿Qué? ¿Verdad, Robert? Te estoy dando los códigos Repárate Para que vaya allá O Villalona Conocer Dos Grammy Tiene que dar dos Grammy Composición del año Canción del año Esperamos en Dios Con un Yo creo que tres Grammy Tienen que dar Con madre Va a ser así Amén 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 Mira, lo que quiero Llevar a A A Los Teleudiencias Y los Y los Cibernéticos De las redes Y todas las plataformas digitales De Robert Juno Show Es Que Tienen que hacer buen merengue Claro Ahí vamos Vamos para eso Tienen que hacer buen merengue Buena música No Di que Sampeado Como dijo Calimete Vamos a hablar de eso Porque tú como que tienes miedo No, no Al contrario Calimete dijo que Yo no te meto Lo que la juventud Quiere explorar Si quieren hacer Pero Tal o temprano La calidad se impone Ante Domingo No, no, no No, no, no Domingo Yo quiero hablar Lo que pasó En la mega En una entrevista El jueves Algún momento Por ejemplo Hablarte Porque yo lo escuché No, porque Este dato es importante Mira Dice Calimete Que él grabó Con un merengue Sampeado De computadora Con Karol G Grabó otro Con Farina Y grabó otro Con un cover De Monche Alessandra Con un guatañón Y todo sampeado Y eso suena Como una lata Pero experto Un momento Le dice DJ Neudi Pero Calimete Porque tú estás haciendo Esa música sampeada Así Esos sonidos De computadora Un tipo como tú Que tiene trayectoria Dice No, porque es el sonido Que le gusta a la juventud Ahora vamos a eso ¿Qué es el sonido Que le gusta a la juventud? Dame tu opinión El sonido de sampeado Que al principio Lo usó Omega Y al principio Lo he usado mucho Pero ya Ellos están haciendo Su música en vivo Ahora voy a entrar Ese es mi punto de vista Tú puedes Mi punto de vista En México No Yo no he escuchado Eso De que no Que a la ranchera Hay que hacerle Una modulación Que a la ranchera Hay que cambiar Unos sonidos Allí los chamaquitos Saben lo que Es un negrete Es Pedro Infante En México Y respetan Y respetan Los colores musicales Exacto Entonces Vamos a Puerto Rico Te invito Para que sintonicen Las emisoras Para que escuchen ¿Qué es lo que van a escuchar? Sus Procesos Sus generaciones Néstor Lavoy Y yo no veo Que a la salsa Hay que ponerle Un nuevo sonido Que hay que Dice que es ampeado Porque vamos a cerrar eso Y faltan los cubanos Este Sampleo A Cuba A los cubanos El son No 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 Mira Mira Vamos a aclarar A la cibernética Y a la teleaudiencia Lo que significa Sampeo Y sample Vamos a clavar Porque es un término musical Un término de estudio técnico El sample El sample se usa Para la idea musical De los sonidos Que se ejecutan En el piano digital Con la computadora Muchas veces Cuando el compositor O la reglista No tiene A los músicos Se acude A lo que Los Las instrumentaciones Que están En la computadora Tambora Güira Y sampea el tema Pero eso es Para trabajar De la base musical Pero lo están tirando así Lo voy a reformar Un poco más reducido El sample Eso es de computadores Eso es tecnología Y el que Es que es un recurso Para la idea musical No Bueno Si lo pones Del punto de vista Yo que tengo formación Y tengo muchos recursos No necesito Puede ser Sampleo Quizá una cosita Pero no Porque el que no tiene formación Vamos a dejarle eso A Bob Bonny Y a esa gente No No tengas miedo Vamos a hablar Bob Bonny Y Karol G Y No Se respeta El que lo haga También Espérate Hay un merengue ahí Dique Que el número uno En el latín bilboll Y ha ganado Latin Grammy Que ha ganado Que ha ganado Muchos premios Merengue número uno Mundial Y es ampliado El merengue es ampliado El que quiera hacer Lo que Bueno Ayer la vi Bailando por ahí Con tus amigas En una calle de Madrid Eso es ampliado Y que es número uno Bueno Porque el negocio Se ha puesto un poco más Ahí no suena la tambora real Ni nada real Bueno Vámonos Fíjate Si he escuchado Buenos ritmos Si los ritmos son buenos Pero son sampeados Pero son ritmos Pero son ritmos Vamos a concluir Porque el tema no es El tema es Oro negro para gozar Bueno Tus planes seguidos Es gira mundial Como solista O como oro negro Bueno Siempre ha sido Oro negro Ha sido formado Como una orquesta De 12 personas En una tarima Yo vivo con un tour Ahí buenísimo Pues dame los números Entonces estamos Coordinando ciertas cosas Pero siempre ha sido Con un show De 12 personas Yo nunca Nada sampeado No yo nunca ¿Cuántos músicos? 15, 12 12 músicos Nunca me he puesto Nada de computadora No lo respeto Es respetar Las secuencias Que son muy buenos Hay muchas secuencias Buenas Y le están comiendo Los dulces Incluso los puertorriqueños Están haciendo una secuencia Excelente Los felicito Bravo Bueno Pero cuando se ha En otro formato Sampeo No, no Fíjate No Porque tienen música Secuencia es una cosa Y sampeo es otra Eso es otra Mira Ayúdame ahí Muy buenos Los grupos de secuencias Los felicito Mi respeto Mira Te mando saludos Te mando saludos Tres personas Te mando un saludo Willy Laspache Te mando un saludo Luigi D Que se está recuperando De su accidente De automóvil Y te mando un saludo Fran Girón Tírame fotos ahí Producción de esa gente Bueno Algo que decir Porque este especial Es tuyo Sí Para terminar Cuando Estaban hablando De la secuencia Cuando se habla De Oro Negro Que es una marca Por más de 30 años Un Fernando Villalona Un Sergio Vargas No pueden irse a presentar Con una computadorcita Con el ejército De los tigres Y atrás Porque eso es lo que Hemos estado Vendiendo Yo quiero tu opinión Para concluir No espérate Nos faltó Megan Tu hija Ah si Megan Megan Pero es que Ay Dios mío Si yo dejo pasar Megan Me van a matar Los fans de Megan Que esa es la Tu hija Que Está llevando El legado musical Lo está siguiendo Y bajo Bajo tu Tu legado Un aplauso Para Megan Un aplauso Ven acá Para acá No Megan Para acá Detrás de mí Megan Cogete el micrófono Yo no voy a terminar Este especial Sin ti Te agradecemos Megan tiene Ven para acá Tranquila Que nosotros somos Suba un pie aquí Megan tiene 21 años Recién cumplida Mira me agarra aquí Megan va a cantar contigo aquí La salsa que tiene Mira antes que Antes que empiece Antes que empiece Megan Tu Recientemente te graduaste De John Jay John Jay Sí Se graduó Criminalista Yo espero en Dios Que no cae Ningún acto criminal Pero si sucede Que uno nunca sabe Yo voy a llamar a tu papá Para que tu madre me defienda Eso es en caso remoto Que no lo creo Megan 21 años Graduada Dos temas tiene ya En Spotify O cuánto No porque Uno Uno Llevamos 15 años No no te preocupes Porque yo tengo uno también Yo tengo un tema Muy bien Me da vergüenza Yo además tengo un tema En Spotify Pero bien hecho Es que Que tiene mucho tema Y malo No Mejor uno Y bueno Tu papá va a tocar Busca la melodía De tu canción Que tú tienes En Spotify Cobarde Eres un cobarde Infiel Poca cosa Ya Tienen que buscarlo Está bien Está bien Es que de lo bueno No se da mucho Un poquito Nada más Descarga en la canción En Spotify Cobarde Me salió Sibaeño Como que me salió Sibaeño Dije Cobaide Dije Cobaide Porque yo tengo Sangre sibaeña Cobarde En Spotify Megan Megan La maravilla Ok Megan Mira Yo quiero Decir a la gente Que tú Eres la encargada De seguir El legado musical De tu padre Que es una responsabilidad Sin yo saberlo Yo estoy Cumpliendo Un sueño De mi padre Que él Quiso que yo Fuera militar Y no se pudo Porque no di para militar No, no, no es que no diga No estaba preparado Y volví Y caí en la música Y él lo vio Él murió En paz de cáncer Pero mira Tu padre en vida Porque todo en un tiempo Vamos a pasar a otro mundo Tu padre en vida Y tu madre Están viendo El sueño En realidad Y yo te auguro Mucho éxito Y ya tu padre Te dio la patadita De la suerte Hace tiempo Ya yo no te lo hago Bueno Hay que decir Que Mega Apenas tiene 21 años Y se graduó De criminalista En John J. Cole Aquí en la ciudad De Nueva York Que eso No se ve Mi gente En esta juventud Que está ahora Con Juca Y con reggaetón Y con vainas raras Pero déjeme decirte Que Dame la mano Felicidades ¿Qué pasó ahí? Lleva a una niña así Oh Y espero Y a tu madre también Espero que tu hija Logre Conseguir Un hombre Que cumpla el requisito Que ella cumple Porque si no Le vamos a entrar a trompar A tú y yo Mira Ya concluimos aquí Mega ¿Algún consejo Para la juventud? Porque tú eres joven Yo también soy joven No tan joven Yo soy joven Pero no tan joven Pero tú sí eres joven Yo diría Bueno Yo creo que Primero salud mental Es muy importante ¡Ey! ¡Ey! Salud mental Sí, sí A veces queremos Que las cosas Empezamos así Rápido Pero Tenemos que coger Las cosas por tiempo Y controlar nuestras emociones Que eso es lo más importante Que eso tú lo aprendiste En la universidad Sí, sí Claro Contro mental y las emociones Sí, sí Estudia eso Oye Eso es muy importante Porque cuando tú peleas Con tu pareja Si tú no te controlas Hay una vaina Hay una vaina fea, men Ahí viene Megan A defenderte como criminalista Por eso que es bueno Tener control mental Exacto Y emocional Mira, me gustó eso Control mental y emocional En todo Hasta en el escenario Inteligencia emocional Bueno Bueno Y tú Para terminar Yo quiero un consejo A musical Un consejo Porque ya Lo de control mental Y esa vaina Lo dijo Megan Un consejo musical A los que Sampean A los que Sampean A Calimete Dejen esa vaina Dejen esa vaina Dejen esa vaina Pónganse Miren A Calimete A todos A Caronji Miren A todos A todos Miren A Papón Pónganse a tomar Clases de música Clases de canto Y todas Todas esas cosas Van a venir Cuando uno está formado Vienen muchas ideas Mi consejo Eduquense La educación Lleva el éxito Vamos a cerrar Dame tu boca Mamita Dame tu boca Mamita Suscríbete Suscríbete Dale like Comparte Dame tu boca Mamita Dame tu boca Mamita Dame tu boca Mamita Dame un besito Que yo no aguanto Mamita Bueno mi gente No queda más decir Que Comparte Si te gustó Y si no te gustó Dale like Y comenta también Porque esto es para Todo el mundo Para los que no les gusta Y los que les gusta Pagosa Wascooking Robert Junior Llévatelo Samuelito Robert Junior Mi chico nuevo De regreso Es típico Con ustedes Robert Junior Show Robert Junior Show Robert Junior Show 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 Parre y pa' bailar Pa' gozar Pa' gozar A todo el mundo Le va a gustar Robert Junior Show A ti te va a encantar Busca buena parándula Entretenimiento Aquí te va a enterar De todo lo bueno Robert Junior Show Robert Junior Show 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 Robert Junior Show Lo máximo de la televisión Actualiza Para reír, bailar Y gozar Con toda la familia Mantente en sintonía Con nosotros Robert Junior Show 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 Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Junior Show 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 Show